Estoy grabando Vamos, jornada 3 La temática Le voy a poner el host ¿Loto? 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 ¿Quieres empiezo? La temática La temática va a ser religión La temática es religión Empiezo desde Rocks 3, 2, 1 Tiempo Vengo con un show y yo tengo la visión Vengo a ganarte con toda la precisión Ven en la división, sí Y hoy que enfrentar ¿Qué pasa con Dios? ¿Quién sabe que es superior? El que tiene una super voz El que puede cumplir con el mundo Mente conmigo a Dios Yo soy ese cabrón Que te mata como go 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 2, 2, 3, 4 Te doy sumando las matemáticas Que voy a asegurar que nos ponga religión Si uno dejo las temáticas Yo porro decirlo de verdad Porque sé que tengo la pura realidad Yo no creo que falta un nivel más Yo no creo que es una pura realidad Yo no creo que en la Biblia mi hermano Yo no creo que es Cristo Por alguien que ha pasado años Nintiéndonos Dintiendo lo que hago Está formado Vamos en 3, 2, 1. 4. Con fluidez a este pez. Cuando quiero y yo lo mato. Es la religión, sí. Pero ya no pillo de cabeza. Es la religión. Y este pulido de rodillas reza en inglés. Y entre las cabezas y calme. Porque yo no le rezo a falta de dios. Decíete en el dios al dios al dios. No puedes cambiar posiciones como te conviene. Hermano, es una religión y la representa. No puedes ser muy malo en esta escena. Hay que ser quien es uno y siempre tiene la bandera. El dios siempre impuesta. Demuestro con contenido como yo lo hago de una manera que la gente lo entiende. Yo cuando me pongo a rapear se cae a la gente y me escucha porque saben que todo el mundo lo comprende. Yo demuestro que tengo el flow. Como un aseo voy a tocar la puerta con mi lima. Se dejaron que no la gente. Ya saben que siempre lo podemos ver en la tarima. Yo tomo a la tarima, sí. Yo vengo con go pa' ganarte con la rima. No perdes conmigo el flow. Yo te bajo el auto encima en la cocina, sí. Yo rapeo aunque a veces si llego tarde. Pero no me importa. Esta no es una iglesia. Pero acaba de llegar el padre. Y acabo. Escucha como yo lo decido. Lo que viene es un ruido. Es un estallido. Tu estás tido. En esta religión la verdad te digo amigo. Que tu vas a quedar perdido. La única religión que yo estoy consagrado es la de rap. Porque la única que he escuchado. Es la única que yo me siento representado. Y de Dios la única que me vale despertarme temprano. Vale escuchar a la ciencia real. Que tiras historias de la realidad. Yo no sé. Último. Eh, otra me va en el tiempo. Yo le caso como usted como usted. Que no me diga que si vale tu club hermano. Estamos a la vida. La estoy mejorando. Sacando la segunda edición. Yo te estoy partiendo hermano. Deja que danse el lujo. Deja que danse el lujo. Grande. Personajes contrapuestos. Cuatro por cuatro. Cinco entradas. Y nos vamos recio. Empieza DECA. Termina DROX. 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 Uhhh. Personajes. Tenemos Mario contra Sonic. Eh. 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 En 3, 2, 1, tiempo. Este en el ritmo siempre se mantuvo, ey, vengo con un flow, cuando yo bajo si subo, ey, este rapero solo tira humo, este Mario es una puta, solo se te olvido el tipo, ey, es una puta como Mario dice, pero estuve en tu intimidad y todavía estoy en tu intensidad, y tu eres como Sonic en el rap, porque crece, porque ya más rápido corriendo vas a ganar. Yo no voy a ganar por hacerlo rápido, si no voy a ganar porque como Sonic yo soy un clásico, si, este güey mejor que ni lo nombren, este puto es Mario, pero se acaba de topar con Bowser, ey, me topo con un Bowser, es la realidad, yo soy como Mario, el pringano está a escalón, voy a lograr llegar a la meta, a la princesa, a salvar, a no, caray, ya te la gané, se llama tu mamá. Te llama tu mamá, pero este güey que está diciendo, y la verdad sería Sonic, pero cogiendo, porque lo haces bien rápido y porque eres bien precoz, si, yo me voy a ir a la tabla, a la cima, pero veloz. Yo no soy rápido como Sonic por, este venido y se me precoz, es porque icono, siempre juego, juego partido, meto gol, meto velocidad y agilidad, que soy Mario no puede ni brindar. Ay, este rapper lo mando pa' afuera, le voy a ganar aquí, lo aplasto en la carretera, porque yo cuando rimo, la verdad soy un fiera, tú si eres Mario, pero yo soy el que se lleva la bandera. Uuuu, viejo, aplauso, aplauso, te metí con una de losas, siguen los dos raperos. La siguiente ronda, tenemos minutos libres, empieza D-Rocks, responde. Hagamos algo, hagamos algo. Pueden cambiar, pueden cambiar de lugar para tener un shot tuyo también. Gracias, es para que se vean el video los dos. Empieza D-Rocks, con un minuto de ataque. ¿Qué es un minuto de ataque? Un minuto de puro freestyle libre, perro diciendo que se le pide la nena, vaya a ver mierda. Un minuto de ataque. Sabroso este beat, sí, 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 sí. Empieza D-Rocks. En 3, 2, 1, ey. Cuando el drug rapea, este güey muy fácil lo mata. No puedes conmigo en ritmos, yo te trato como una rata, sí. Porque tu casa ha de ser una fucking cloaca. Porque vienes de los pumas y sabemos que eres una gata, sí. Ey, otra vez lo ves, como vengo con tu idea, sí. Te apuntan un 5, a mí me apuntan un 10, ey. Yo vine a acabar todo mi fucking stress. Y lo malo que eres tú, mi víctima que va después. Yo vengo con esa rima, sí. Vengo y lo obtengo. No pueden conmigo en rimas, yo a este güey nunca le aviso. Mira como al deca ya lo paralizo. Es el deca y checa cómo se va, pero de cara al piso. Este flow que tiene, que te tiene a ti llorando. Escuchando como en tu cabeza esto está bailando. Y estás pensando, pero al mismo tiempo estás agonizando. Ey, y tranquilito, mijo, porque apenas está empezando. Después de eso, te me vas y para tu casa. Pero llorando en el carro y no sabes qué pasa, ey. Tan siquiera aquí tenemos a la raza. Ellos te van a consentir cuando pierdas en esta plaza, ey. Llega el truck, se quilla y la fucking amenaza. Este flow que se abalanza, ey. Tú no me alcanzas, yo vengo con rap. Este pendejo no le doy ni la chance, ey. Me voy pa' mi casa y si regreso no me alcanza. Yo me llevo. Me dice el beat, por favor. ¿Tiene tiempo el beat? Aplausos, aplausos, perro. ¿Mismo beat, no? Sí, estoy bien. Es otro beat. Ey, deca, minuto de respuesta, deca. ¿Para lo tenido de allá, man? ¿Vas a permitir eso, deca? ¿Vas a permitir eso, perro? Grande, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Sí? Dale. Disponde deca. Macizo, perro. En 3, 2, 1, tiempo. Tiraron sangre en la pista. Mi hermano, te la ponen lento para que la captes y no seas estilista. Yo de una manera sencilla te lo explico. Mi valor es de 4 y el 10. Estilista que tú le pongas un valor a tu free. De que la gente lo tengas que escuchar. Que la gente más lo tengas que juzgar. Ellos te tienen que decir que ganaste para sentirte ganador. A mí no, mi hermano. Eso a mí no me va a importar. Yo ver este video y después de esto voy a mejorar. Y es la puta realidad. Yo después de esto me voy a mi casa que mis pumas ganaron. Y lo voy a ir a festejar. No me hables de mi camisa y de mi equipo. Porque te la vas a cagar. Con mi equipo no se mete ni mi vieja. Así que mi hermano, te voy a matar. Le pongo con sinceridad. Mi hermano, no somos una gata. Somos un puma que ruge en cualquier plaza. Conmigo tú no tienes chance. Me das tratas de chiquito. Mi hermano, no me importa que no te alcance. El de chico le gana el de arriba. Ese es un cumpleaje. No la clavo en el momento. No me entendiste, mi hermano. Pero mira, te lo explico más lento. Como yo lo hago, quiero complejos. Este te lo estoy mostrando. Que mi valor va aumentando. El tuyo es como el dólar va bajando. Tú crees porque gordo el kilogramo es más valoroso. Mi hermano, un kilo tuyo que lo mío tiene el mismo valor. Y eso lo sabemos todos. No hay diferencia en la carne ni en la piel. Yo te estoy demostrando que te estoy dando más o menos el 100. Cámbame ese beat, cámbame ese beat. Los jueces. Cámbame ese beat. Los jueces de esta batalla. Cámbame ese beat. A mi jeca le tocó responder, pero le tocó atacar con todo. Con la furia de la puta. Un minuto, seis entradas, con todo. Seca. Se baila, se baila. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Venga a demostrar una tranquilidad. Algo que mi hermano, veo que tú no tienes estabilidad. O estabilidad no lo puedes lograr. Quieres ganarme mi hermano, no te voy a dejar. Mi hermano, quieres irte en la liga de puntero. Ser el número uno porque eso te llena tu ego. Yo no lo estoy dejando haciéndolo, mi hermano, te voy a cagar. Aunque no te gané, en directo te saqué una réplica y tu vida te va a cagar. Porque sé que te va a castrar. Porque no pensabas que Deka te iba a tumbar. Mi hermano, te creíste un gigante en la tarima o en el parque o donde sea. A mí no me importa, soy el debe bárbaro, te rompo donde sea. Mi hermano, tú no fuiste a la fecha pasada. Te escondiste, pendejo, porque no estabas en casa. ¿Dónde andabas, pendejo? Yo te estaba esperando. Estaba todo listo para ti. Te quedé, mi hermano, te quiste escondido en tu casa. No saliste de tu forma de confort y ahora vienes a Balboa Park porque te quedan más cerca. O alguno de tus compañeros te confejan o te aconsejan o te dicen cómo hacerlo. Mi hermano, para mí tú eres una olmeja. Última. Demuestro consentido como yo lo hago, mi hermano. Te estoy partiendo, me la no te estoy dejando fuera y es lo que hago. Conmigo este me la va a tirar, mi hermano. No me importa lo que hay, yo sigo ganando. Tiempo. ¿Qué pasa? Viene a ese día que el Drogs viene con fuego, perro. ¿Vas a permitir eso, Drogs? Drogs, con todo, con todo perro que se demuestre quién es el champ o no. No, no, no. Yo cuando rapeo, la verdad es que no me motiva. Vengo con un flow que ya sé que siempre te activa, sí. Vengo con una clima que va chida. No fui la semana pasada, mami. Pero te regalé otra semana de vida. Así que gusta tu cara, que este te dispara. Que como viene con un flow y nunca se acapara wey Vengo con este rap si y este se rinde Contra una bola de cholos que me va a hacer este squinkler si Yo vengo con rap y no vengo del Tinder Vengo del under para que los homies brinden Estos no se rinden este flow viene como el spinter Pero tu eres la rata que te mata en el business Puro chisme es lo que tira y si me miras así Esa pinche cara no me parece muy fácil Yo matarte a ti hasta hago un fucking magic Vengo con un flow y hago todo muy tragic Que saco las palabras en inglés Varias la captan pero varias no wey Pero la verdad lo que no captan es tu fucking nivel Tu si rapeas pero no lo haces bien Yo si doy el 100 cada que agarro la base Lo doy con el corazón así es como me place Con razón tengo el flow y tengo este enlace Pa matarte el día de hoy y te apunto el rayo láser Wey, agresivo, perro, muy bien Pero tenemos el rap Le vamos a dar con el acapella Tres entradas cada quien acapella Luego reventamos el beat Y otras tres, cinco Cinco entradas 4x4 Con todo perro esto es lo ultimo Espérate la acapella primero Si güey, voy a... Capaz que cuando se acaba la acapella lo luego pones el beat En 3, 2, 1... El anecdote? Acá se impactó la acapella de drogas con silencio Todos me van escuchar como lo voy a matar Si porque esa es mi manera de improvisar Sí, sí. La semana pasada no pude llegar, pero ¿sabes por qué? Porque te quería sepultar en Babuá Park. Te dije una semana más para tus rimas, probártelas preparar. Eso es lo que necesitas para decatirar. Mi hermano, tú dices que yo no vengo de Lander ahora otra vez lo mismo. Eso siempre la tiran los grandes. Tú eres como el Maestro Splinter, ya debes retirarte y enseñaré a los demás como de verdad rapear. Ay, sí. Pero ese contra mí no es un hombre. Yo soy Splinter, pero tú eres la tortuga ninja porque te escondes en el parking caparazón. Con razón yo sí soy el doble, el que viene con acción para matarte en este doble. Claro que yo soy la tortuga ninja de Splinter porque vengo a aprender de él y mejorar en mi Splinter. Y a mí no me da vergüenza ser menos que los demás. Yo prefiero seguir creciendo, seguir batallando y seguir aprendiendo al contrario de los de antes. Porque antes nomás se la pasaban creyendo que eran los mejores. Este güey tira ocho, pero este lo humilla. Ganarte con cuatro para mis cosas muy sencilla. Sí, ey, no por el sol es que este brilla. Sí, tú no eres Splinter, eres una rata de alcantarilla. Todas veces la repetiste. Él la convivó con claridad. Tanto hablas de rata, creo que mi hermano, tú saliste de lo mismo igual. Si hablas de tanto under, eres tanto rata como yo. Pero porque crees que ya vives en un penthouse, eres mejor que yo. Uuuh, revienta el feed, cabrón. Ey. Dale. Ey, cuatro por cuatro, libre, con todo. En tres, dos, uno, tiempo. Ey, este contra mí no arraza, no puede rimarme con un flow. Yo soy el que lo despedaza, si tú hablaste de mi casa. Yo no tengo un penthouse, pero si tengo toda una plaza. Ey, tú no tengo una plaza que es tu casa, mi hermano. Tú también haces la mía, ahora aguántate lo que este te caza. Ey, a mí no me digas esas cosas que no tienen estadía. Yo te estoy rompiendo aquí enfrente a toda la compañía. Frente a la compañía, pero tan siquiera acaban las cuatro. Ahora me tiras tres, al revés, igual yo te mato. Ey, te pongo a nadar ahí como si fueras un pato, sí. ¿Por qué me vienes a tirar tanto garabato? Tanto garabato, mira cómo yo te parto. Quieres que me ponga agresivo, serio, yo te mato. Cuando quieras, mi hermano, tú vienes con una banda de cholos. Ocupas un combate atrás de ti para que puedas ganar esta guerra, mi hermano. Esta guerra, pero no lo hago con prisa. Ey, tengo con este flow hasta sacarle la sonrisa. Ey, cuando este rapea, te hipnotiza. Dice el güey que me mata. Así la primera vez que te vi me mataste de risa. Claro que te maté de risa y a mí eso no me clara. Mi hermano, yo vengo a pasar un momento y esas cosas las dejas claras. Como yo vengo, esto estoy tranquilo. Pero a mí quieres que rapee así de lento, me parece aburrido. Sí, ey, yo lo hago bien cabrón. No puedes conmigo aquí en la improvisación, sí. Yo vengo con un flow porque este es mi town. No rapees lento, pero no rapees como un niño con síndrome de down. Con un chime de down, pero así estás de cabrón. No sé si es el cuerpo, mi hermano, pero estás girando como un trompo. Nomás te la pasas así, girando para todos lados. Mi hermano, estoy recto. No me culpa que no me estés mirando. No te estoy girando, pero porque eres un castor. Contra mí rimando, vas a pelear el fucking valor. Sí, te voy a sentir que, verdad, sientas el calor. Sí, hablas de un trompo y yo soy el pastor. Soy el trompo, es el pastor. Porque eres un cerdo, ya lo admitiste en este ruedo. Mi hermano, tú no demuestras con hierro. Como este lo hace y lo juego. Mi hermano, déjate de unas semanas más. Te voy a romper el ego. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Se llamaba? ¡Ja, ja, ja! La decisión... ¿Qué onda estoy? ¿Estás listo? ¿Para que carburen? ¿Luchas? A mi derecha tenemos a Drogs. A mi izquierda tenemos a Dekas. Se la vamos a dar a la cuenta de cinco. Vamos en cinco. Uno, cuatro, tres, dos, uno. Tenemos al ganador Drogs. ¡Respetos para Drogs! ¡Respetos para el Dekas!